una pregunta con cuánto con cuánto nanito vivía cien y sienta no así no y mi blanca nieve con quien se casó la 60 por fin yo me fui borracho de esa fiesta lo dejé a todo acuérdate que ella se fue antes de la 12 oh si verdad ella se fue primero que yo ay Dios mío que lo que era cuando nació la 60 en que fecha tu que sabes que estas hablando de cosas Batman no tenia novia si claro tuve varias novia si Batman no tenia novia aparte que Bruno tenia varias novia lo que pasa que el como que no se quedaba con ninguno es que se ponia además a él como que le gustaba más Robin no a paciencia cierta los superhéroes son inestables los superhéroes no 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 déjame yo cerrar este tema ahora vamos a hablar de las vidas de los superhéroes yo conoco yo conoco la vida de dos superhéroes bien 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 ok pero vamos a empezar tu quieres volar a Batman ahora no vamos con Batman vamos con Batman porque por ahí fue que comenzó la vaina claro Batman tenía un problema cual era el problema que no era de él cual era el cambio de varias novia porque es que tú sabes que Batman mantenía él mantenía en secreto su identidad ok y cuando esa mujer se ponía en cabullida y va a preguntarle a Jorge era a Alfred a Alfred a Alfred y que es lo que hacen ahí abajo y el carro que veo que le llega una multa aquí de una placa rara oye Batman ese era el enfrentamista Jorge ese no iba ¿quién? Jorge el enfrentamista no porque date cuenta de una vaina Batman la mayoría de la novia eran gringas eran gringas porque la latina desde que comienzan los amores quiere dejar panty y vaina en la casa y chancleta y vaina y chancleta y vaina y quiere entrar y quiere limpiar la casa Alfred no te apures yo limpio no no es que era ñoño con su baticueva exacto porque ella metese limpio la baticueva yo sé que va a mantener un botón que bajaba al basement si hay una latina encuentre ese botón el primer día porque la latina vienen poniendo manos vienen poniendo manos pero es que el problema de la gringa es que se ponen a investigar con quien es que está porque se quieren casar de una vez no es el problema de la gringa tienen que saber con quien se van a casar para ver si se lo presentan al papá para ver si puede entrar a la casa para mi él tuvo siempre el problema con las mujeres era por Robin ¿por qué por Robin? porque las mujeres lo veían a Robin como un segundero entonces lo que decía es que por el segundero no me miente el segundero siempre está conmigo pero yo hubo un problema con Robin yo veo que usted está hablando pero se da cuenta que usted no conoce porque a Bertilio Alberto Terrero ¿quién? a Bertilio Alberto Terrero ¿quién es? Bertilio ese es Batman Bertilio Alberto Terrero o sea es y man es de hombre pero el nombre verdadero de él es Bertilio Alberto yo creo que era Braulio no Braulio la mamá le puso Braulio pero él cuando se hizo americano cuando se hizo ciudadano se cambió el nombre no perdón era Bruno Bruno Díaz no porque eso no era para películas para confundir pero en verdad no el problema de Batman que se mudó para el Baseball fue que tú sabes que él tiene un internet bien bueno y una vez tuvo problemas con el internet llamó a la compañía de internet y el tipo fue ya y se puso a joder con el tipo del internet el cable guy fue y se puso a joder y a mover y le dañó uno de la computadora entonces Batman decidió mudarse para el Bayman al mudarse para el Bayman ahí fue que era gachoto y le decía al tipo este viejo Alfred no me dejes bajar nadie para el Bayman a los tibres del cable que arreglan su cable allá arriba yo creo que al viejo le dieron la patilla sin cenar yo conozco hay que pedir disculpas otra vez yo conozco señores yo conozco todos los superhéroes oye lo raro que tenía Batman es que vivía con un viejo él probaba en bueno también oye la de Batman envidioso como si fuera un sanki vivía con un viejo y andaba con un muchachito si pero dentro de un tiempo en el noventa y pico pasó un problema porque Robin lo sacan del aire usted vuelve a ver a Robin en los muñequitos y siguió pero en la película no en la película no porque Dark Knight en la primera no porque acuérdate que Dark Knight fue como no una secuela de las otras Dark Knight es como comenzar otra vez de cero otra historia otra historia ok pero donde está Robin él viene ahora no no puede venir porque no acuérdate que después ahora Robin tiene un grupo aparte ahora también ok pero los Robin Hood los titanes no 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 pero porque yo creo que por la Gatubula alguna vuelta le hizo la Gatubula es que Gatubula nunca quiso mudarse con él es que el problema es los colores que usaba Robin ya lo tenían alto es verdad acuérdate que Batman andaba de negro bien chulo y el otro unos pantalón de leather pero ahora el último el último el tiempo ha cambiado ustedes no entendieron el concepto ¿por qué los pantalons y yo por fuera? ¿por qué? bueno dada a que esa piel roja para que no se calentara en la parte de Batman y de Robin tú viste lo que usan los peloteros para que no le pele eso. Eso formaba como una forma de copa panty. Se lo podríamos decir. Y eso no le causaba la pelada porque cuando yo volaba en la brisa le causaba fricción en el medio de la piel. Fricción. Eso también. Entonces, cuando iban volando que se le calentaba esa vaina a ellos porque el flujo sanguíneo del aire te causa pelo. Lo que no sabes, señores. No, no, te causa... Irritación. Irritación, gracias. Irritación verbal. ¿Cómo verbal? Claro, porque es verbal que lo estoy diciendo. Granada, granada. Ok. Irritación volar. Irritación volar. ¿Qué es la bola? ¿Tú sabías que esos pantaloncillos son a prueba de bala? ¿Cómo? Sí. Por eso es que pelan, porque son a prueba de bala. Es que hablar de lo que uno no sabe en una vaina grande. Sí, pero tú dijiste que conocía muy bien la historia de dos superhéroes. Yo conozco dos superhéroes. Vamos. Vamos a comenzar con Batman. Vamos a comenzar con Batman. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Esos calzoncillos eran a prueba de bala. ¿Por qué? Por eso es que él se lo ponía por fuera, porque él sufría de hemorroides. No lo podía ensuciar. Dile perdón, por favor. Perdón, audiencia. Lo que él sabe. Lo que él sabe. Ok. Adelante. Yo sé de las cosas personales. Ustedes no saben. Está bien. A ver. Ok. Vamos a culminar con Batman. Sí. La mujer de Superman. La esposa de Superman. La señora. Tenía mujer. Sí. De Superman. Es que él era tímido. Él tenía un problema. Él tenía algún trastorno. Superman tenía a Luisa. Claro. Él tenía. No, ellos estaban enamorados, pero nunca estaban juntos. Sí, pero llegan hasta justo. Claro. Acuérdate que se quitó el poder y todo pasa con Luisa. Sí. Sí. Ay, sí. Yo entiendo esa parte, pero... Él era lindo. Que yo no lo sabía. Él era lindo. Chulísimo. Con esa mujer. Es lindo. Es lindo. Hasta cuando se cayó del caballo, estaba bonito. Ella no lo sabía. Ellos tuvieron un problema, como quieras. ¿Quién? Ellos dos. La esposa de Superman. ¿No sabés? Sí, ellos tuvieron un problema después porque ella le decía, tú no quieres pasar tiempo conmigo, tú pasas más tiempo en el aire que hablando conmigo. Estás volando cada rato. Entonces, eso, la distancia crea problemas en las relaciones. Yo no digo eso. Es que yo creo que los superhéroes como que no tenían felicidad como patrimonial ninguno. No, no tenían. Sí, yo lo entiendo. ¿Era como asociada en la vaina? No, porque el flash era muy rápido. La mujer lo votó por muy rápido. La mujer lo votó por eso. Sí, porque el flash iba a los cabarets y no pagaba. Claro, porque en lo que la mujer se iba encuerdando, porque iba el otro, ella decía, ¡ay! Y dice el tipo, ¿qué fue yo? Todavía yo no he hecho nada. Y la flash, supuestamente los que saben de historia vieron a flash en la cuatratadina ya. Dije haciendo el amor un saco de este rapidísimo. Y qué difícil tener una relación con un superhéroe. ¿Por qué? Porque es que en el momento tú estás, por ejemplo, va a intimar con él o está pasando un momento bien y de repente él tenía que ir a salvar a alguien. A salvar al mundo. Y entonces, eso nos cuadra. Llega un momento que tú te harta de eso. Pero, tú ves, por eso me gustaría a mí ser superhéroe. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres vienen a hablar de los pilas y paraste en la casa y tú, oye, espérate, espérate. Espérate. Me salió la vaina. Está tumbando el parque. Me salió un viaje. Pero hay cosas como que no van tan bien ahí. ¿Cómo cuáles? Eso depende también del sitio porque tú te vayas ahí. Sí, porque tú no le puedes decir a ella que espérate que hay un ladrón en Aswa. No hay deseo. No cuadra un ladrón. Claro. Y tú le dices a ella que no, porque voy para downtown. Y ahí sí. Oye, hay flow, pero de que voy para el 15 de Aswa que hay un ladrón. ¿Qué pasa? Háblenme de la ropa de, a ver si ustedes saben, yo sé, del hombre invisible. ¿Qué ropa él usaba? No, no. No, pero sabiendo el término. Explíquelo más o menos. Explíquelo más o menos. ¿Pero no es lo que sabe? Sí, sí, sí. Ven, que ustedes no saben. Sí, sí. ¿Tú sabes que hubo un problema en el 94? ¿Con la ropa de él? No. Oh. Con Aquaman. Sí. Porque una vez vetaron la langota y él estaba vendiendo langota. Aquaman es el negociante más grande que él. Sí, porque él no estaba en su puesto y él sacaba sacos escondidos de noche. Él tenía un puerto marítimo. Tiene un puerto marítimo. Hay cosas que los superhéroes hacen que no salen en la película. Claro. Que uno no la sabe porque le cuentan. Pecadería, Aquaman se llamaba chile. Exactamente. Por eso es el maravilla. Sí. Él fue el verdadero creador de los mariscos centros. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué hace la mujer maravilla? ¿Eres el dueño? Con judío lático y vaina. Una feminista. ¿Qué hace la mujer maravilla? Ey, maravilla. ¿Con qué ha peleado ella? De conquistar el ley. Ella salía juliendo. Aquaman vivía asfixiado de la mujer maravilla. Sí. Pero ella la celaba con la mujer invisible. ¿Qué más? ¿Un día lo encontró? ¿No hay mujer invisible? Sí. Claro, están las dos, sí. ¿No hay mujer invisible? La mujer invisible duró seis meses viviendo con Batman. Oye. Pues no lo sabía. Ni él tampoco. Pues sí. Ay, le queríamos de largarnos con eso porque él fue tan bueno. Pero, como tú dices, ¿qué es lo que hacía la mujer maravilla? La mujer de la maravilla tenía un látigo con poderes. Acuérdate que ella sacaba un látigo, una vaina, y era fuerte. Y te azotaba. Y te azotaba. Claro, en el carnaval de la vega esa mujer. Pero yo nunca la vi que le ayudaba a nadie. Lo que pasa es, mira, Filetón, tú que bregués con cosas eléctricas, cuando tú tienes algo que no lo usas muy mucho tiempo, la batería tiene fallos. Entonces ella, pues yo iba a popando y la batería no se vio. Entonces ella decía que, dame yo se vio los tigres aquí, pues yo no lo sé. Porque si ustedes se fijan, él llegaba cuando el play estaba acabado. Ah, por así. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo creo que la mujer, yo creo que esa señora era la cobradora de los superhéroes. De los superhéroes. Sí. De los que era linda. Cuando yo, si no me ha trabado, ella llegaba, con un látigo. Yo vi la película de Capitán América y él sufrió mucho de depresión. ¿Él? Porque él firmó un contrato con el éxito, después lo ponían a bailar, entonces, vendían eventos. ¿Cómo se llama? El que viene aquí, el que trae a los artistas. No, el otro máximo. Andújar. Andújar lo vendían, ¿tú no lo veías bailando? No. ¿Tú subías la película? Ey, pero hablando de esto. Ahora, jol. Y de superhéroes y bailas. A, jolito, el tipo. Vengo a ir más lejos. Cómo no es más lindo. ¿Por qué nosotros nunca vimos a Mario besarse con la princesa? Peach. Porque ella es muy grande. No, no, no. La verdad, yo no puedo decir esa mula así. No, no, no. Pero si se carga, no, y se carga también. Se demostró en la película que ella se va. Claro, y se carga también. ¿Qué te da a pensar eso, eh? No, lo que pasa es que en esos tiempos, tú sabes, no nos ponían hacia pantalla. Era muy fuerte, era muy fuerte. Y en la película no se filmó. ¿Y Mario es un superhéroe también? No, yo no se filmó. No, Mario no es un superhéroe. Era un superhéroe. ¿El super? ¿El super Mario, no? ¿El super Mario, no? ¿El super Mario, no? Ellos tenían una plomería. ¿Él salvó la princesa? No, ¿qué pasa? No, porque te salvo a ti de Matayaya. Bueno, pero ¿el superhéroe? ¿El es un superhéroe? Pregúntale el nombre. Él es un sufrido, diferente. Hay un hombre que no piensa ser un hombre. Pero pregúntale el nombre. Él es un superhéroe. Él es un superhéroe. Lo que pasa con la princesa es que ella estaba enamorada de Koopa, era. ¿Del dragón? No, no. No, es que no como nada. ¿Del feo? Oye, este. No, no, no. No salimos de ver a secreto. No, señores, Mario, no cae en eso. No, no, estamos hablando de superhéroes, superhéroes. Por ejemplo. Ah, pues entonces, una pregunta. Por ejemplo. El, el, el. Los Power Rangers. No, el hombre hormiga. O sea, él es grande y se pone chiquito para ser fuerte. Entonces, ¿cómo? No, no. Explícame. El hombre hormiga viene siendo como un mambero que quiso pegar un termi y nunca lo pego. Porque él es grande y cuando se coge los poderes se pone chiquitico. A ese le invirtieron mucho cuartos. Sí, a él le metió con los cuartos. Ay, Dios mío. Es que las horas lo firmó y lo engavetó. Miren, otro que cogió mucha lucha fue Hulk. Ay, sí. Este tipo tiene una deuda en Plaza Lama. De ropa. De ropa. Incluso, a mí Saturday no quiere saber de. Sí, Hulk. ¿Por qué? Tanta ropa que rompía. La mujer, la primera mujer que él tuvo que era de allá mismo del sur. Sí, ella se quillaba y le daba galletas porque cuando él estaba normal no era de nada. No era de nada. Pero cuando él hacía así que se iba a ver y ella siempre le decía ¿por qué tú tienes algo que te pareció a la abuela mía? Y después se puso de repente y era el color de la caca de la madera. Pero mira, hay superhéroes que no la pegaron. Ajá. Hay superhéroes que no fueron como famosos. ¿Como cuáles? Como Superman. La linterna verde. La linterna verde como que no. La linterna verde. ¿Verdad? ¿Quién es linterna verde? Él murió. ¿Cómo que Superman no? ¿Él está vivo? No, no, yo como la fama de Superman. Linterna verde, perdón. Él murió, ¿Él está vivo? No, yo creo que él puso una fábrica de bombillo LED. Él vendía batería también, Rayo White. ¿También? Pero mira, yo voy a decir una cosa. Dame otro superhéroe que no ha progresado. Uno tiene que ser claro con las cosas. ¿Qué o la di? I'm sorry que lo voy a decir. El que se murió en estos días, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío. Huacamba. ¿Cómo es? Ay, Huacamba. Black Panther. Black Panther. ¿Cómo Panty? Black Panther. La Pantera. ¿Era un separado también? La Pantera. Era un superhéroe, sí. ¿Él era parte de los superhéroes? El Marvel, sí. Claro. Todo el mundo posteando. ¿Y dónde me deja también a Samaritan? Él era un superhéroe. No, porque ese no es superhéroe. Estamos hablando de los superhéroes, superhéroes. ¿Quién es Samaritan? No, bueno, ese nuevo, estamos hablando de los verdaderos superhéroes. Yo creo que sí. No, porque ya habló de los que no son famosos y Samaritan no es famoso. Para mí... No, porque Black Panther sí tuvo en las verdaderas historias de los Avengers, de los Marvel, pero como que no fue, como que ¡ay, ay! Él fue como Longuito. Él fue famoso porque no hacían algo. Ya, lo lo tuvieron. No tengo fuerza. No, no, yo realmente en Instagram cuando él murió, todo el mundo... Pero él nunca... No, porque por el actor, fue porque era actor. ¿Tú me entiendes? Sí, actorazo. Fue un personaje que no... No, pero que la idea era sacarle beneficio a ese actor y a ese papel. ¿Tú sabes que esta tigera debe de sufrir mucho de dolor de cabeza? ¿Quién? Peter Parker. Porque cada vez que él bajaba de un edificio era de cabeza con la cabeza para abajo. El hombre araña. El hombre araña. Vértigo. Yo creo que le dio vértigo ya. El hombre araña progresó. Hubo un tiempo que estaba olvidado. Pero cuando empezaron a sacar películas... Pero hay un problema con ellos. Que no se sabe cuál es el verdadero porque hay como tres o cuatro. No, no, yo te iba a decir. ¿Tú sabes quién le dio la fuerza al hombre araña? ¿Quién? Black Lives Matter. ¿Por qué? Salió el hombre de llana negro. ¿Tú sabes que hay un hombre araña negro? Sí, el hombre araña negro fue una producción de esa gente. De los negros también. De él no le creó nada. Sí. Nada le creó a ese viejo porque él está atrasado. Oh, oh. Él está disparateando mucho. Yo creo que Spiderman tiene que estar en los superhéroes favoritos de los niños. Tiene que estar como en el número uno. Claro, claro. ¿Cuál de todo? Que son tres. Bueno, el traje. Vamos a poner el traje. Y otro que se pegó mucho fue Iron Man. El tipo rompió. Sí, sí. El tipo rompió. ¿Por qué ustedes me dejan a mí, señores? Este superhéroe que es famosísimo entre los niños. ¿Cuál? Pop Patrol. ¿Quién? Estos son unos viejos. Los perros esos que son niqui ni que papatrosos. Esos no son superhéroes. ¿Quién? ¡Ey! ¿Lirical? Un grupito perro. Que se está quemando una casa y van todos los perros volando. ¿Y tienen agua? ¿Qué pasa, Lirical? ¿Es verdad que no estamos criando muchachos con temple? Los muchachos a la mierda. Ya yo entiendo. Uno veía a los tonos del cap. Es verdad. El Galáctico. Los X-Men. Los X-Men. Los X-Men. Oye, mi amor. Los X-Men. Wolverine. Tormenta. Tormenta. Cíclope. 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 Es que quemaba el mundo con los lentes. Wow. Pero me trabajaba con los lentes. Gambito. Gambito, Gambito. Sí, sí, sí. Me encantaba Tormenta. Y los Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. Y los Power Rangers. No, porque esos eran pájaros también. Los Power Rangers. Pero ellos volaban y todo y todo. Por los Power Rangers les cogí yo odio los relojes. Era cada cinco minutos hablando con sordos. Sordos. Oye, usted nunca va a ir con relojes. Pero yo no entiendo cómo hacerlo con chabas. Era una máquina. Era sordo. Era. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video